Hola Orlando, muchas gracias. Hoy tenemos un par de preguntas interesantes, así que procedo a leerlas y a contestarlas. La primera pregunta que tenemos es de Luz Dari Ochoa. Nos pregunta, hola, mi nombre es Luz, quería preguntar si puedo traer a mi sobrino de Colombia legal para que pueda trabajar aquí. Esto es algo de lo que hemos hablado, Orlando, en repetidas ocasiones. Sobrino no es una persona que tú puedas patrocinar. Anteriormente podías patrocinar sobrinos si eran miembros de tu household, de tu casa, si tú eras completamente responsable por ellos bajo leyes europeas. Esa categoría se cerró a partir del 1 de enero del 2021, a partir de que nos salimos de la Unión Europea, ya no se pueden traer extended family members, como se conocían miembros de familia extendidos. Bajo leyes británicas nunca se han podido realmente patrocinar sobrinos y la idea es que ellos vengan aquí a trabajar. Entonces, Luz Dari, lo que a ti te invitaría es a que explores la posibilidad de traerlo con una visa de trabajo. Orlando y yo tenemos un programa ya bastante viejito, pero con mucha información importante que continúa siendo relevante hablando sobre la Skill Worker Visa, la visa de trabajador calificado. Entonces, no sé exactamente qué tipo de trabajo quiera venir a hacer tu sobrino al Reino Unido, pero si él tiene cualificaciones y si es un tipo de trabajo que puede ser patrocinado, lo más fácil tal vez sería que él busque trabajo desde Colombia y se encuentra una empresa que lo quiera patrocinar, que lo quieren emplear, la empresa le tendría que emitir un certificado de patrocinio y él con eso y evidencia de que puede hablar inglés desde Colombia tendría que hacer su aplicación por su visa de trabajo. Entonces, creo que si él tiene cierta experiencia, ciertas calificaciones, esa es la mejor forma. Tal vez vale la pena decirles que esta ruta está disponible para muchas personas de Central Sudamérica que tienen calificaciones, que tienen estudios y en mi experiencia lo que en repetidas ocasiones ha sido el problema es el inglés. Entonces, Luz, no sé cómo está el inglés de tu sobrino, pero valdría la pena tal vez que él se ponga a hacer un cursillo porque para aplicar por la Skill Worker Visa, él necesita inglés B1, el examen B1 que le evalúan los cuatro aspectos, hablar, escribir, leer y escuchar. Entonces, es un examen B1 completo, pero es inglés intermedio, pero le evalúan los cuatro aspectos. Entonces, esa tal vez sería la mejor opción. La otra es tal vez pagarle una escuela, pero pues eso es una opción muy cara, pagarle estudios acá para que él se venga con una visa estudiante. Tenemos otra pregunta, Orlando. No está tan completa. Con mucho gusto intento responderlo. Es de Blanca Calero, pero no me da demasiada información. Me dice, yo quiero aplicar por la nacionalidad de mi hijo. Él tiene Live to Remain y yo también la tengo, pero no sé dónde aplicar. Me puede guiar. Gracias. Blanca, asumo que tu hijo nació dentro del Reino Unido. Si tu hijo nació fuera del Reino Unido y tiene Live to Remain, no le puedes aplicar por la nacionalidad. Entonces, si el menor nació dentro del Reino Unido y él ya vivió los diez primeros años de su vida dentro del Reino Unido, podrías aplicar. Si el menor nació dentro del Reino Unido y el padre o la madre ya tienen Indefinite Live to Remain, el estatus permanente, no el Live to Remain que me mencionas en tu pregunta, entonces podré aplicar. Entonces, las formas que tienes que utilizar para esas aplicaciones son diferentes. Entonces, te invito a que nos rehagas tu pregunta siendo un poco más específica dónde nació tu niño, del no haber nacido dentro del Reino Unido, que nos digas cuándo entró, cuántos años tiene viviendo. Si él nació dentro del Reino Unido, que me digas cuántos años tiene el menor y si el padre o la madre ya tienen la permanencia. Y si me das esta información, con mucho gusto puedo ser más específica y decirte también la forma que puedes usar. No te la quiero decir en este momento porque depende de las características, son formas diferentes. Bueno, eso es todo para lo que tenemos tiempo. Hoy, Orlando, muchas gracias. Continúen mandando sus preguntas y con mucho gusto las continuamos respondiendo. Bye, bye. La licenciada Laura Morales estará con nosotros la próxima semana, más exactamente el primer miércoles del mes de noviembre, que en este caso cae 1 de noviembre.